Me vuelvo al monte Me vuelvo al monte, hermanos, donde mi trata ha nacido Como urpila del monte elevo un canto sufrido Porque allá luchan changos con el sudor campesino Y a un milímetro más está tiempos de mis hijos Horno de barro y mortero, horcón y lancho de adobes Salitrales de estero, xixi, los niños del monte Ya quedan pocas reservas de bosques y de agua dulce Vuelvan al monte, hermanos, que la pachata te sufre Música Hace falta un maradona y chamanes que nos curen Se piden hoy los males que al mundo los sucumben Se ha de precisar mujeres que acunen entre sus brazos Historias de pobreríos, niños hambrientos de barro Yo me vuelvo al monte Yo me vuelvo al monte Chivo, guitarra y bombo Guarni de paño y lo blanco que lucha con nosotros Ya quedan pocas reservas de bosques y de agua dulce Vuelvan al monte, hermanos, que la pacha es la que sufre Música 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 Visito vive mi negra, visito vive mi amor Besito vengo con penas cuando ella me dice adiós Cantando vengo de incito suspirando el corazón Música Pero parece la ingrata que de verme sufrir goza Me atormenta con sus celos como si fuera tal cosa Si así sufro vida mía, no te lo oí vivir gran cosa Música Al verme que estoy llegando viene corriendo a encontrarme Y con sonrisa en los labios ya comienza a reprocharme Yo te quiero así mi negro y tendrás que soportar Cuando cruzo el río dulce y al alcanzo a divisar En su ranchito de suncho sombreadito de chañá Haciendo añapa vidita y pa' poderme convidar Cariño puro y sincero brindan chinitas del pago Bailando la chacarera, chacarera del Santiago La vieran como presume cuando mudanse a su chango A pesar de que ella es mala yo no la puedo olvidar ¿Qué le habré hecho yo a mi negra para que me pague más? Suena guitarra querida, gata me dé consola Amor no vira mi rancho en las lomas coloradas Aisito esta huaycono, aisito esta tarapaya El río dulce está aisito, aisito al de ver la playa Cuando cruzo el río dulce y al alcanzo a divisar En su ranchito de suncho sombreadito de chañá Haciendo añapa vidita y pa' poderme convidar ¡Ah! ¡Qué eso! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rajando! ¡Bravo! Te encontré en la chacarera, penando los arenales Por un creyó barranqueño que ya no hay ven los cubiales Así cantaba un paisano, paisano salabinero Abajo de un algarrobo, en una tarde de enero Mi prenda se me lo ha ido, palaos de chica juliana Pidiste y tal vez no sepa la que pasaré mañana Barranca tierra querida, te dejo mi chacarera Pidiste y ama con cancho y a quien se va tanto afuera Mi prenda se me lo ha ido, palaos de chica juliana Se ha llevado el caballo azul, y el mundo irá a dar maguana Quisiera ser arbolito, y muy grande ni muy chico Pa' darle un poquito y sombra y a los cansados del camino Ya me voy, ya me estoy yendo, asma, sumas a la mina Quien sabe ya nunca vuelva a contemplar tu saldina Barranca tierra querida, te dejo mi chacarera Pidiste y ama con cancho y a quien se va tanto afuera Un silbo de la noche me hace a mi recordar A Villa Figueroa, al lugar hermoso que supe andar Que lindas estas dudadas, todos sabían hablar El título de mi raza, por eso el monte no morirá Ya se me había puesto que te vaya a cantar Recordando a la gente que me ha brindado tanta pizar Ay, Villa Figueroa, que viva natural Sin afición juguente, ay, como vive tu tranquilidad Uniendo aquellos pueblos, víncula tu fiesta Y a saco un pueblo hermoso para la gente gratisera Tu lengua marca un linaje, de ancha suma montarás Y yo que me tramite, y por tu vena corriendo estás Te has quedado en un tiempo, diacho y de querrachal Y el monte que te oculta, pa' que no te encuentres en ningún lugar Ay, Villa Figueroa, que vida natural Sin afición tu gente, ay, como vive tu tranquilidad Amén Gracias por ver el video 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 Ando por los caminos Voy pregonando coplas Que me cantaba mi padre cuando era niño Sí, soy santiagueño Sí, hijo de esta tierra Llevo en mi sangre metida la chacarera Mi andar es tranquilo Como el agua del río Que pasa lenta la atmósfera oscura a sus hijos Tengo una luna grande Que me guía de noche Vuelve de plata la huella firme del hombre Y en las fiestas ardidas Baja del cielo un fuego Tiempo de enero que va quemando mi suelo Sí, soy santiagueño Sí, hijo de esta tierra Llevo en mi sangre metida la chacarera Santiago, Santiago, te vuelvo a ver Santiago, te vuelvo a ver Hoy que encontré en mi raíz Mi origen y mi lugar De pronto me hacen feliz De pronto me hacen feliz Errante al amanecer Te vuelvo a necesitar Al ver que mi corazón Despierta en un salitrán Serena tan nocturnal Que perfumo mi niñez Y dala con caja y luz De luna y amanecer Mi origen y mi lugar Esquicho de sol a sol Tengo la raíz musical Prendida en mi corazón Con mi guitarra y mi voz Te vuelvo a desentrañar Y ayuda la soledad De un largo peregrinar De nuevo vuelvo a sentir Mi sangre en color mistón Y al duende del guitarrear Pinquearme en el corazón Quisiera arrugar mi piel Con soles a litra y sal Camino un tiempo mejor Ser cardón y quebrachal Mi origen y mi lugar Esquicho de sol a sol Tengo la raíz musical Prendida en mi corazón Telecita en mi corazón Yaguar mi suma Maipitía y anaflor Con carita de horizonte De lluvia tu corazón Con carita de horizonte De lluvia tu corazón Cuentan de una bailarina Llamas en su corazón Era incendiada madera Golpe de una quemazón Era incendiada madera Golpe de una quemazón Entonces traerán tu nombre Viste el patio de oro De la boca de tinajas A coros ofrezcanme De la boca de tinajas A coros ofrezcanme Telecita, telecita Se baila tu tradición Son siete Las chacareras Regaditas con alcohol Son siete Las chacareras Regaditas con alcohol En los hombres malheridos En solo tu condición Se le bailará el mensaje De pena y de desazón Se le bailará el mensaje De pena y de desazón Magia de naturaleza Y en su instinto se incendió En cuenco de un loco fuego Tu cuerpito se cayó En cuenco de un loco fuego Tu cuerpito se cayó De pájaros y de flores Tenías tu corazón Cuando te vuelvas tormenta Se va a alegrar el campo Cuando te vuelvas tormenta Se va a alegrar el campo Telecita, telecita Se baila tu tradición Son siete Las chacareras Regaditas con alcohol Son siete Las chacareras Regaditas con alcohol Las chacareras Te vuelvas tormenta En cuenco de un loco fuego 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 cuando te vuelvas la luz Noche de viernes, noche de hechizón El mandinga llama a la reunión Y los demonios sueltan sus risas En el reinado del socavón Negras bandadas, llegan las brujas Y en remolino bailan de a dos Axta machagua, yu tutu y al nai Sus carcajadas causan pavor Culebras, tierras, sapos de río Del cementerio, huesos molidos En el caldero yo te cocino Su paite ya no venía a servirlo Fiesta, miedo, baile, gritos Susurrante escalofrío Jurado quiero dormir al dolor Veneno, encuentros, filtros de amor Sus animales son musiqueros Y enloquecidos con su compás Los diablos beben Mientras el amor Aguarda al hombre que va a llegar Amor, dinero, fama y belleza Todo lo otorga con su poder Tan solo el alma les pide a cambio Lo mismo un hombre que a una mujer Culebras, tierras, sapos de río Del cementerio, huesos molidos En el caldero yo te cocino Su paite ya no venía a servirlo Fiesta, miedo, baile, gritos Susurrante escalofrío Jurado quiero dormir al dolor Veneno, encuentros, filtros de amor De amor Mi tierra es dulce sonido Su corazón, cuerda y hechizo Destino al sol, grito escondido Piel y terror Ojos de niño Pientre marrón Preñado de trinos Revelación del infinito Santiago es dolor de siglos Resurrección y fiesta en domingo Mi tierra es vieja guitarra Rubio, rubio trigal Coplas del alma Madre ancestral De trenzas blancas Con el jumeal Bailando zamba Un joven hoy Siguiendo estrellas De libertad Canto por ella Santiago es dolor de siglos Resurrección y fiesta en domingo Se abre el cielo y ha dejado de llover Nube grande Tal vez no te vuelva a ver Solo camino pensando Donde andará tu ser Vivo en notas Camino el amanecer Sigo huella geográfica De la piel Al encuentro de tus labios Florcita de miel Los caminos son fuentes de recordar Las distancias Las distancias se pueden solucionar Si en tus brazos encuentro lo que vengo a buscar Al diente sol quemando la vida va Nube grande tal vez no te vuelva a hallar Solo camino pensando Solo camino pensando Donde andará Tu alma No sonríes por miedo a llorar después No te marchas por miedo a no regresar Como el tiempo no puede dar marcha atrás Se va Suben mis notas peldaños de libertad Suben mis notas peldaños de libertad Voy empapado de llantos y soledad Presagiando alegrías Presagiando alegrías que pronto a mí vendrán Hasta pronto sonríe y te digo adiós Llena un día te encuentro en un mismo sol Repartiendo llamitas de amor pa'l corazón Ardiente sol quemando la vida va Nube grande tal vez no te vuelva a hallar Solo camino pensando Donde andará Tu alma Donde andará Esta es solo pa' bailarla, esta simple chacarera Con un poco de tierrita baila cualquiera Tiene sangre emborrachada, una noche que ya nuestra Alcanza para empaparme y matar las penas No hay final para esta noche, mientras haya chacarera Infinita colección, pedí la que quieras Esta es solo pa' bailarla, esta simple chacarera Con un poco de tierrita baila cualquiera Hay para todos los gustos, te emocionan, te enamoran Y cuando la escuchan lejos, muchos la lloran La sangre de la guitarra y las manos santiagueñas La combinación perfecta sobre las cuerdas Sea simple, sea doble, en el corazón retumba Como si fuera que un bobo al pecho te apunta Esta es solo pa' bailarla, esta simple chacarera Con un poco de tierrita baila cualquiera Vienen desde lejos las aguas tranquilas sin cesar Mojando a su paso el arenal Echando de la tierra en su brota Debajo la sombra, de un sauce de lloronfe a descansar El viento mueve ese sauce en flor Deja en un compás para bailar De donde viene el agua, también me pregunto dónde irá Solo sé que es una bendición, que toda mi tierra mojará Bueno, se oculta la luna y el sol ya me da su claridad Si la rama deshace flor, bailo con luz primavera Estoy recostado, pensando hoy en esta soledad El viento me trae la canción, que ganan las aguas al pasar Tiene canto el río, yo también en mi voy detener Debajo las plantas voy cantar, de noche hasta el amanecer Un burrito pasar, de arriba un changón de le silbar Al nortecito por ahí, buscando la sombra de un sauceal Se oculta la luna y el sol ya me da su claridad Si la rama deshace flor, bailo con luz primavera Quemando un rastro de nube, bajaba el sol de la tarde Como buscando cobardes, esconderse entre las sombras El pasto y la verde alfombra que me inspira a madrigales Carita de enamorada, te encontré por las trincheras Medio del humo de los huetes, bailando la chacarera Costumbres son de pifagos al terminar las cuadreras En el vuelo de su enagua llevo prendido mi sueño La prenda que yo más quiero, no sea de morir de antojo Aunque díganos sus ojos, así le brota del peto Santiago, mi amor de siempre te conocí en la trinchera Bailando la chacarera, me dio el humo de los huetes Tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que muera ¿Quién iba a decir mi moza encontrarte en mi camino? Si son cosas del destino, bendito Dios, ese día El alma más se porfía cuando lo ajeno es prohibido Le dije no sé qué cosas que me salieron de adentro Retosando de contento mi corazón galopaba Y un fuego que me quemaba se transformó en sentimiento Un vuelo de golondrinas tirando besos al cielo En la señal de un pañuelo anunciando mi partida No llores por mi querida que todo lo cura el tiempo En la santiagueña por decir frente conocí en las trincheras Bailando la chacarera, me dio el humo de los huetes Tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que muera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la muerte mi última danza guerrera Hago mudanzas sencillas, la quebrada santiagueña Hago un giro, una pirueta, hasta ahora siempre me deja Sobrevuelo enamorado mi paisaje predilecto Un pobre huayra derrocado, por los siglos enluzados Encarando el horizonte, entre el rabo reculando A que me pierdo en los montes de calores enrojados Y que me pise algún duele, con un silbo susurrando Hay misterios que al oído salaman que hoy te canto Ya le hemos perdido fuego en las catedrales del olvido Porque vamos a contraviento de la muerte hermano mío Chacareando hasta el alma, guaracheando al infinito El Santiago del Estero, mi razón y fundamento Suelo amar sus realidades, como un dúo solo observo Y me adentro ya en las noches borjados mil sentimientos Se hace grande y me ilumina ya la raza de mi chala Con los pies sobre esta tierra y el intento en la mirada Improviso liberado los rasguidos de la entraña Y ahí es donde ya me pierdo de calores enrojados Y me encuentro con la suerte de mi raza y lo heredado Hay misterios que al oído salaman que hoy te canto Desnudo llegue a este mundo Con poco partiré, pa' que cargar equipaje Si me iré pa' no volver Pa' vivir es importante, tan solo lo que tienes Poquito aprieta las manos, a complatear a nacer Llorando abre los ojos, al sellarlo te perdes Que poquito vale lo que, si el alma ya no se ve Diosito me dio la vida y me negó con su suerte Y ahí también yo le debo el misterio de mi muerte Hacia el vientre de su madre El hombre comienza a andar Hacia el vientre de la tierra Es la madre universal Toda siembrada su fruto Y le preparan el suelo Que cosecha tendrá el hombre Se apora su pensamiento El hombre es igual que el árbol Se nutre de sol y agua Se pudre cuando le sobra Se seca cuando le falta Diosito me dio la vida Y me negó con su suerte Y ahí también yo le debo El misterio de mi muerte Que feliz me hace el camino La suerte de mi destino Ya voy llegando a telares Por ahí se disipan penas Las penas de mis pesares La luna sueña en la costa Y allí se transforma todo En un vuelo quebradizo En el sumum de una noche Rayo de acero y hechizos Con ocho goma herido Corta el cielo como magia De los que saben creer Entre la vida y la muerte Todo comienza a crecer Que feliz me hace el camino La suerte de mi destino Ya voy llegando a telares Por ahí se disipan penas La pena de mis pesares Corre el río y en su espuma Lleva mil años diciendo Toma mi agua al regar Sobre estos campos de olvido Muy lejos de la ciudad No cerco no ataja nada Y cuando lo ves el tiempo Se deshilachan sus ramas Se vuelve polvo en el viento Pa' hacer la tierra mañana El cauce viajero lento Es el oro de los viejos Callejones milenarios Surcando solo esperanza Por bañados satinados Que feliz me hace el camino La suerte de mi destino Ya voy llegando a telares Por ahí se disipan pena La pena de mi pesares Quiero saber quién da lo que le hace falta No se niega el amor Si acaso te espanta Y al parecer se ve que no tienes ganas Yo no suelo mirar Y no decir nada Tengo razón de ser Soy dueño de mi alma Trunco ando y cantando Con una esperanza De amanecer macho De bombo y guitarra Y en mis compras Sentir la santa agueñada Arde la siesta Al sol El río te atrapa Por meterte al hondo Puede que no salgas No corras sin saber Que pretendo y basta No te hagas de rogar Ni pierdas la calma Toco chacarera Con la vida entera Si te atreves Mujer Bailo cuando quieras Hasta amanecer Macho de bombo y guitarra Y en mis compras Sentir la santa agueñada Vuelve, vuelve, vuelve Tatanachi Con tu bombito a parcero Para curarnos de antojos Zapateando en entrevero Aún se me hace que lo veo Con su rastra y su ponchito Soñador dándose al viento Con su bombo al infinito Echa flor a su recuerdo Que le ponga yo quisiera En su huaycondo querido Una cruz de chacarera Dale, dale, tatanachi Repicando allá en huaycondo Que a tu bombo camorrero De la banda le respondo Zamba noche era su zamba Se fue al galope de un sueño Por un camino de estrellas En el corcel de su dueño Se hizo carne de misterio Porque su alma fue la tierra Y en los retumbos te nombran Por valles, campos y sierras Echa flor a su recuerdo Que le ponga yo quisiera En su huaycondo querido Una cruz de chacarera Dale, dale, tatanachi Repicando allá en huaycondo Que a tu bombo camorrero De la banda le respondo Viejo, canto de mi pago Viejo, comienzo a alistar A la banda chacarera Te quiero cantar Vamos y caima dice Vamos cuando suena Ya hay baili Por ahí anda Don Gallito Tocando el violín El loretto baila El escondido en el trán Va a bailar un buen remedio Hay su chocorral No casa la vinda manta Dios me llama en el trondal A la banda chacarera Te quiero cantar Ancha sumada la alabanza Cantada en el quebrachal Vimos como si dijeran Vengan a rezar Zapatea por lo parejo No le aflojes al tierral Poquito cepilla Melo La chacarera Ya va saliendo la luna Brillando en el salital Vengo alichando guitarra Con su claridad No casa la vinda manta Ya me llama en el troncal A la banda chacarera Te quiero cantar Como arbolito en otoño Sin hojas ya estoy quedando Las flores que yo tenía De a poco te fui entregando Quien lo hubiera sospechado Que en tu pecho se escondía Un corazón de quebracho De piedra Más bien diría De agua y salmoje un pañuelo De amor la luna moría De agua y sal bañe en mis ojos Que nunca más lloraría Una lágrima he guardado Una gota de esperanza Para ponerla en tu boca Si regresarás mañana Como un campo con escarcha Si me has dejado el alma Arena seco y sediento Mi corazón se desangra Un cuchillo me has clavado Y es muy profunda la herida Pero es tal mi mala suerte Que me dejaste escondida Las flores que yo tenía De a poco te fui entregando Como arbolito en otoño Sin hojas ya estoy quedando Una lágrima he guardado Una gota de esperanza Para ponerla en tu boca Si regresarás mañana Sin hojas ya estoy quedando